Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de Dishonored 2 Vamos a continuar nuestra partida Habíamos conseguido con Emily Escapar de Dunwall Continuar Y habíamos encontrado a la capitana que nos va a ayudar Una mujer sin un ojo, sin una mano Con medio brazo por ahí Que nos estaba echando una mano y bueno Estábamos en su barco No hay nada por aquí Habrá pasado algo Y por eso dice que es extraño La puerta no se abre La puerta está... ¡Uy! ¡Ah! Vale, vale Estamos en un lugar mágico Vamos por allá Vamos por allá ¡Ah! ¡Hombre! Soy un amigo de tu padre de cuando todo iba mal Me acuerdo de ti, me acuerdo Bueno, Emily no se acordará, pero... Desde que nos conoceríamos Vi como moría tu madre a manos de intrigantes que ansiaban tu imperio Luego fuiste rescatada por un asesino enmascarado Creía que ahí acababan las emociones Pero... De la ira y el induble solo son la gota que colma el vaso ¿A cuántos de tus propios súbditos te atreverás a matar? ¿Y a dónde estás dispuesta a llegar? Hace 15 años, Licia corvo esa pregunta Este es el momento en el que él cambió Ahora te toca a ti, Emily Modo sin poderes No, no Quiero los poderes Quiero los poderes Es un modo de dificultad más difícil, ¿no? Si no puedes utilizar ningún poder Pulsa clic derecho para impulsarte rápidamente hacia adelante Vale Igual que corvo Uy, no, 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 no Lo he hecho mal Me gusta el sistema Eh Listo Qué buen rollo, ¿no? Bien Pues bueno, lo estamos probando un poco Fácil funcionamiento Clic derecho mantenido Al soltar, va El corazón Bien El corazón Bueno, ahora Para que no hayáis jugado el Dishonored 1 Sirve para localizar objetos importantes Aunque sea un eco de mí misma Me alegra saber que estás ahí Madre Estás aquí Pero no estás En mi mano Pero en otra parte Solo mi última esencia Contigo por un tiempo Ojalá pudiera recorrer todo este gran camino Para darte un abrazo Pero te ofrezco algo Mi don Y maldición Invócame en tu mano Y te guiaré cuando pueda Usa el corazón para encontrar runas y talismanes de hueso F de marcar runa Ahí está Vale ¿Puedo salir? Sí Bueno, pues ahí la tenemos A ver A ver esta escena Ah, la emperatriz La subcuadora Muy bien Muy simpática Con una astucia Que vuelve a un ador a quien la rodea Todo eso condujo a lo que viste en Dungual Tower De la isla actual a Corazo Y ahora es emperatriz Pero te contaré un secreto Respira mucho más que eso Bien, pues ya tenemos Una runa El poder de desplazarnos Y el corazón Cuando tenía 10 años Los estudios me aburrían Y soñaba con peleas de espadas Y navegar por el océano Ahora me estoy dando cuenta De que el mundo está peor de lo que creía Todo está patas arriba Pero no voy a dejar de luchar Hasta que vuelva a la normalidad Karnaca es el puerto más austral del imperio Antes próspero Pero se ha sumido en el caos Con el nuevo duque La guardia mayor serkuaniana Se vuelve más y más dictatorial Palizas y fusilamientos Se dice que las moscas de la sangre Son más feroces que nunca Aquí nació mi padre Megan Foster está callada Como si ocultara algo Pero me ha ayudado a escapar de Dungual Y de momento necesito un sitio Para ocultarme Delayla y el duque Han conseguido implicarme falsamente Utilizando al asesino de la corona Para acabar con mis adversarios políticos Se llevaron lo que es mío Y lo recuperaré Aunque tenga que quemar esta ciudad Hasta los cimientos Bien Bueno pues ya hemos despertado Del sueño En comillas Tarismanes de hueso Eso quiere decir que puedo utilizar El corazón A ver A ver que me Vale está Me lo voy a llevar No lo puedo llevar A un asesino secreto Ah vale Ahí Y ahí Eso es Runa 34 metros Anda Y dos talismanes Justo Talismanes Justo aquí Suelto del duelista Favor del vacío Puedo marcar la runa Y me puedo quitar esto Y seguirla Eso Está yendo marcada Recursos limitados No es algo que está acostumbrado Alguien que ha vivido en un palacio Pero es todo el dinero Que pude reunir Ante unillo Vamos justos de presupuesto Y ahora la situación es la misma Tu situación es la misma Si no está por debajo de tu nivel Recoge todos los objetos de valor Que encuentres en tu camino Necesitaremos munición y recursos Para derrotar a los que están Detrás del golpe Ocultas por toda la ciudad Hay tiendas del mercado negro Busca un símbolo Que representa dos manos Significa que hay una tienda cerca Sigue las señales Si ellas te guiarán Comprar en el mercado negro Va contra la ley Pero podría marcar la diferencia Contra los soldados del duque Sokolov estaba trabajando En esta ballesta Para regalártela Si necesitas que la modifiquen En esas tiendas También te pueden ayudar con eso Bien La ballesta Vale Si no J equipar Registro de viaje Talismanes Equipar talismanes Vale Me puedo poner Hasta seis Vamos a ponernos esto Los poderes sobrenaturales No consumen mana A veces Paquetes de balas Tienen una posibilidad De contener una más Vale Dos de cinco Cinco me puedo poner Vale ¿Puedo subir esto De nivel? Si no Lo que pasa es que Bueno Solo tengo Esto cuesta A ver Visión tenebrosa Esta si que la puedo comprar Dos runas ¿No? No Pero un momento Atrás 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 Hypnosis Invoca un espíritu Para cautivar A humanos O sabuesos Hypnosis Crea una entidad Del vacío Que cautiva A dos humanos O sabuesos Y luego elimina Su memoria A corto plazo Solo aquellos Que estén hipnotizados Podrán ver La entidad invocada Los aliados De aquellos Que estén cautivados Notarán su extraña conducta Y sospecharán De una presencia hostil En la zona Siempre cautivarán Al blanco viviente Más cercano Úsalo para evitar Un grupo de enemigos Que no se darán cuenta De lo que sucede A su alrededor O en combate Cautivando a los enemigos Dejándolos vulnerables A tus ataques Ajá Está bien Está bien Y esto tendría La hipnosis Hipnosis a tres Duradera Y a cuatro Vale Bueno Esto de visión Tenebrosa Yo he dado por hecho Que era como En el uno Ven la oscuridad Y a los seres vivos A través de las paredes Esto la verdad Es que a mi me gusta mucho Y esta sería La tenebrosa Mayor De seguridad Objetos y sistemas De seguridad Rutas enemigas Y su destino Y su destino Actual Gran alcance Que es lo que tengo Tirar de objetos Anda Y desacelerar Si caes El tiempo se ralentiza brevemente Mientras te diriges A Gran alcance Ajá Vale Y este que sería Tirar de enemigos No es sigiloso Vale Ah pues eso está muy bien Doble fantasmal Una sombra tuya Que atrae a los enemigos Vamos a echar un vistazo Sombra desconcertante Deja atrás una nube Incapacita Anda Sombra mortal Un doble fantasmal Que puede luchar Contra enemigos Y asesinar Cuando no ha sido detectado Anda Vale, vale Que bien Miguel, cámbiate Sombras gemelas Que de momento Como no tengo Tampoco Muchas runas Voy a echar un vistazo Así a los primeros Sume una forma Más gilosa Durante un breve tiempo Muy bien Dominó Enlaza blancos Que muera No quedan inconscientes A la vez Ah, que bueno esto Vale, los aumentos La fuerza Danza más lejos Los objetos Fuerza mayor Rompe con tu espada Las puertas de madera Que no sean muy resistentes Vitalidad Reflejos Bloquea para Desviar proyectiles Que guay Ah, pues este no está Nada mal Agilidad Mejor movilidad Esta también me gusta Corre más rápido Sufre menos daño Por caídas En realidad Moran todos Ajá Cuando comune esta adrenalina Podrás iniciar un potente Ataque de espada Que matara a un enemigo De un golpe Ajá La verdad es que no sé Ni qué coger Creción de talismanes Este serían dos Y este eran dos Puedo coger Menos esta Yo creo que la primera De cualquiera De estas de abajo Con cierto riesgo De corrupción Vale Ajá Ah, pues no está nada mal Este tampoco Y lo de crear runas Esto de crear runas Al gastar huesos de ballenas Sin tratar o sacrificar runas Ya existentes Para acumular hueso de ballenas Sin tratar para la artesanía Ajá También mola Asesino en la sombra Los enemigos desprevenidos Se convierten en ceniza A morir Tanto en combate Como desprevenidos Ah, pues no está nada mal Tampoco esta Yo creo que esta La visión tenebrosa Es que para mí Es muy importante esta Por lo menos El primer nivel Sí La voy a coger Sí Vale Tenemos ya la visión tenebrosa Me la voy a poner En un acceso directo Visión tenebrosa Vale La ballesta Vale Voy a poner la ballesta En el 2 Este en el 3 Este En el 4 El corazón Voy a poner más lejos En el 8 Que no me importa No tenerlo tan a mano Vale Vale No sé si Hay cosas chungas Por aquí O en realidad Está aquí nuestra amiga Lista de mantenimiento Reparar las cosas Que se rompieron En la habitación de Anton Cuando lo secuestraron De eso ya han pasado semanas No Tachemos No, tachemos eso Vale, sí Bueno Vale, vamos a ver ¿Qué te cuentas? Vale Has explicado una parte ¿Pero qué hacíais Sokolov y tú aquí? El viejo adoraba Karnaka Pero se enteró De una conspiración Sobre el asesino De la corona Quería avisar a Corvo Había informes Sobre una tensión creciente Corrupción Violencia No Les di mucha importancia Las autoridades locales Suelen encargarse de eso El nuevo duque Ha dejado correr las cosas Pero Sokolov llegó a pensar Que podría ser el líder De la conspiración Llegó muy sorprendido Y si has escuchado Sus historias de sobremesa Sabrás que es muy extraño En él Íbamos a partir Hacia Danwall Pero sucedió algo El asesino de la corona Sí La escotilla se abrió Y Sokolov gritó Solo logré ver a alguien Llevándoselo por la cubierta Lo seguí hasta donde pude Hacia el Instituto Adermeyer Lo dirige la alquimista Hipatia El duque puede que use A uno de sus pacientes El asesino de la corona Interesante Voy a entrar El asesino de la corona Debe ser eliminado Y si el alquimista coopera Quizás descubra Qué es lo que ha pasado Con Sokolov Deseame suerte Si necesitas mi suerte Sokolov puede darse por muerto Cuando termines en el Instituto Neutraliza la torre Después me aproximaré Con el barco Acercaré el esquife a la costa Cuando quieras Muy bien Pues vamos a ver A ver Un momento Por aquí había una runa Está para abajo Vamos a cogerlas Estas cosas son importantes A ver si hay algún A ver ratas No me gustan las ratas Uy Por aquí no Vale No puedo Por aquí no puedo ir A ninguna parte Vale Aquí no hay cosas Vale Más cosas de estas Le voy a pasar Vale Pues no puedo hacer nada Por aquí No sé si ya puedo abrir Está en el agua Vale Corre, corre Hasta aquí dentro Venga que nos quedamos sin aire Genial Corre, corre Corre Un poquito Un poquito Un poquito De vida me ha quitado A ver No puedo ¿Por qué no sube En condiciones? Bien Ya no hay más runas ¿No? Vale Voy a poner la pistola Ok, un momento Esto, espera Esto que me señala aquí Almacén ¿Por qué me lo señala? Abajo Nada No me lo puedo romper Si no puedo pasar ¿Dónde estaba? Aquí mi amiga Vamos ¿Quieres que te dejen los muelles? Si Estoy listo Veamos las calles En las que creció mi padre Pues allá vamos No me conviene Que me reconozcan Ahí está el pañuelo Con fines del mundo Vale Continuar Pero hay mucha seguridad La guardia Tiene una torre De vigilancia Desembarca Y ve a la estación De vagones Antes de morir El duque De ser conos Pasó de cada Reconstruyendo Carnaca Cuando llegó El duque Luca a Belén Empezó a gastar Las riquezas De la ciudad A marchas forzadas Con orgías Y fiestas Interminables Parece ser Que en este lugar Se divierten Más que en Danua Ten cuidado De camino A Adermair El duque Ha dado manga Ancha A la guardia Que cachonda Si ven a un extranjero Lo atacan No llamaré la atención Este es un buen sitio Ve a Adermair Acaba con el asesino Y descubre Donde se han llevado A Sokolov La alquimista Y Patia Te ayudará Si puede A Sokolov Le gusta Muy bien Muy bien Pues estamos en Territorio neutral Objetivo Opcional Desbloquea Ay No me da tiempo A ver Nivel de caos Tus acciones Afectan al mundo Que te rodea Arrebatar vidas Ahora que Emily O Corvo Y sus aliados Se vuelvan más Cínicos Un número demasiado Alto de muertes Producirá niveles Más altos De la plaga De moscas De la sangre Y un desenlace De historia Más oscuro Vale Encuentra la tienda Del mercado negro Opcional Objetivo actualizado Ir al instituto Adermair Vale No tengo No tengo un mapa No tengo mapas Vale Pues Registro de viaje No Misión Esto es El instituto Adermair A la estación Opcional La tienda Del mercado negro Si me gusta Ni encontrarla Vale A la estación Y allí está La tienda Sobra no es el corazón Vale Allí hay Un talismán Una runa Y otra runa Otra runa Por aquí Y otro talismán Y otro talismán Gracias Vale Pues Esa es la más cercana A marcar No debería ir con las armas Más no Vale Una runa Por aquí hay más Vamos a ir recogiendo Las que son importantes Para poder Ir evolucionando Nuestros poderes Ahora ya no las veo ¿Qué se cuentan? ¿Qué se cuentan? Nada Voy a ir con esto Y aquí hay Runas Unos 70 metros Hola No puedo pasar por aquí No puedo pasar por ninguna parte Por aquí puedo subir Vale Vale Bien 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 No Pues Voy a tener que utilizar Esto Vamos por aquí Territorio Territorio Estil Vale En realidad por aquí A la estación Talismán Bueno Bueno Ese Tarismán Como está por la estación Se voy a esperar a cogerlo Se marca esa cosa 8 Vamos a marcar otro Allí tenemos una runa Muy bien Ahí arriba Vale Me he caído Por ahí abajo Por ahí abajo No puedo abrir esto ¿Estás ahí? Pero ábreme Tengo que ir por otra puerta ¿No? ¿Y dónde está la otra puerta? Aquí, ¿verdad? Están aquí en una especie de cueva viviendo Pues no puedo subir Ah, sí puedo Ah Mercado negro ¿Eh? Muy bien Vale Ahí está runa ¡Eh! No, tío No quería pegarte Quería comprarte Podría haber entrado también por aquí Fíjate Qué vuelta más tonta He dado Ya vuelves a estar abierto Tu cara no me importa lo más Sigo sin poder cogerla Bueno, pues vamos a ver ¿Qué me la vendes? ¿O qué? Munición Granada Mina Espiral cortante Dardón estésico Balas de pistola Esto lo tengo Solución a Dermair Para el maná Vida Lugar de suministros hundidos Y la runa ¿No? La runa la puedo comprar La voy a comprar Y esto Voy a esperar Ya se lo compraré De momento no voy a comprar Nada más Me interesaba mucho La runa esa No debo tratar Con extraños Bien Pues Allí tenemos Más cosas ¿Puedo subir? ¿Puedo salir A los tejados? No La puerta está bloqueada Bueno Vale Vamos a ver A donde más vamos Vamos a buscar más runas Esto no se puede atravesar Vale No Tengo que volver por allí Tarismán de hueso cerca Ah Ahí ¿Puedo entrar por la ventana? Sí Vale Está infestado Muévete despacio No te acerques a los nidos Y procura evitar el veneno Y los huevos de las moscas De la sangre No, 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 no Tío Dejadme en paz Dejadme en paz Moscas Hay que subir Dejadme en paz Fuera, fuera Qué ascazo Aquí está Tarismán de hueso Hay vida también Cógelo, hombre Ahora Ahora Recoger Recoger El aceite de ballena Recoger Más bicharracos De estos Vale, vale Fuera, fuera Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Dios que ascazo Corre, corre Corre Están aquí Haciendo un cristo Mira cómo pican ahí Esto tiene rejas Comida Esto va a dar Alguna parte O está aquí Simplemente Para hacer Que pierdas Un poco el tiempo Sí, ¿verdad? Allí hay Cosas No quieren escribir Nada, nada Nada de nada Bueno, pues Entonces ¿Dónde estaba Nuestro objetivo? Hacia allá Vale Vamos a ver Pues vamos a tener Que coger Venga, esta Vamos a marcar Esta runa Vamos a ir a por ella Si doy mucha vuelta Igual esto lo edito Y He venido por aquí ¿No? ¡Hombre! Joder Joder Las moscas Grifo No hay nada aquí Bueno, comida ¿No? A ver Bueno Un poco para recuperar La vida Vale Vale, ahora quiero salir de aquí No sé por dónde está la salida Más cercana Por aquí no es Desde luego Pues tengo que volver Por donde he venido Vale, dejadme en par Dejadme en par Si no les hago nada En realidad Y paso de largo Me dejan en par O sea que tampoco Hay mucho problema Se agitan un poco Al pasar Pero ¡Eh! ¡Eh! ¡Petitas moscas, tío! Aquí hay Este de vida ¡Uh! Aquí un montón Pasa por aquí Vale, vámonos rápido Aquí Vale, vamos a ver De nuevo ¿Dónde está? ¿Dónde están todas las cosas Que queremos? ¿Están todas por allí? Ah, por allí ¿Vale? Bueno, de momento No estamos en zonas Ni nada Así que voy a llevar el corazón Ahora sí Juega a tu manera El arco voltaico Es un peligroso sistema de seguridad De la época de la peste Aquellos que no estén sintonizados Con él Ardenan en cenizas Al atravesarlo Este arco voltaico Se alimenta de un molino de viento Pero hay otros Que usan depósitos de aceite De ballenas extraíbles Puede siludir este arco voltaico De varias formas Apaga el molino de viento Para desactivar el arco Explora los apartamentos cercanos Para encontrar una ruta alternativa Supera el edificio plagado De moscas de sangre De regreso hasta el astillero Posea una rata Y encuentra un pequeño pasadizo Trepa hasta la ventana Aquí sobre el arco voltaico Y atraviesala ¿Vale? ¿Qué que está pasando? ¡Hala! Gentuza, tío Ría y vida Voy a hacer una cosa Voy a poner la ballesta ¿Qué monedas? Me ha visto, me ha visto Quita Me ha matado, me ha matado Me han matado No sé cuánta vida llevaba No mucha, ¿verdad? Las moscas me habían dejado algo chungo Quizás No sé cómo me han visto Se suponía que al sacar la cabeza No te veían Pero Yo la he sacado y me han visto Bueno, vuelvo a estar aquí Sí Ahora sí me voy a curar antes Quizás por ahí Ahí hay uno Bueno, a ese le van a echar a buscar Pobre Voy a subir ahí arriba Por aquí no hay nadie más Uy, uy, uy Que se me ve Vale, ven aquí Ven aquí, ven aquí Vale Muy bien me ha visto un poco Vale, pues nada Y cómo rompó el molino Tengo que subir ahí A ver Hay aquí uno Aquí hay uno Muere Muere Eso es Vení tocando las pelotillas Vale, sube ahí Palanca Y aquel ¿Qué hace ese ahí? No sé si voy a llegar ahí Saltando No Igual con carrerilla Vale, se va Yo quería coger esta vida antes Baras de pistola Esto que eran monedas Otra vez me ha vuelto a ver Me está viendo un montón A ver, ven aquí Muy bien Espectaculares, eh Las muertes Vale, ahora puedo pasar Se supone Lo he desactivado Estupendo ¿Eso es un mapa? Bien Uno, astillero Dos, arco voltaico Aquí es donde estoy Tres, despacho De los decanos Y cuatro Estación de Adermeyer Vale, voy a poner el corazón Un poco para ver ¿Qué hay por aquí? Porque aquí Uy, uy, uy Que me dejo cosas Me dejo cosas Bueno, será por aquí A la derecha O será por atrás Un momento Ahí arriba hay un talismán Runas Catorce metros Está cerca Ahí arriba hay dos Vale, me tengo que deshacer De ese de ahí arriba ¿Han oído? ¿Han oído eso? ¿En serio? ¿Dónde estáis? Viene para acá Viene para acá ¡No, de! ¡No, de! ¡No, de! ¡No, de! ¡No, de! ¡No, de! Vale, déjalo Asegurarnos Ponerlo ahí está Torno a abrir Cerrar Esto es lo que me ha delatado Ha venido el pibe Hasta aquí A por mí Vale, voy a ponerme otra vez El corazón Ahí está Escucho a uno hablar Está detrás Muy bien, muy bien Saquear Carta secreta al hermano Harol Querido hermano Harol En menudo estado me encontroba la semana pasada Cuando hablamos Cuando hablamos Hiciste bien en llevarme aparte Y ofrecerme tu consejo Me lo he tomado muy en serio Y sé que tienes razón Tendré que purificarme A través del ritual Bueno, voy a dejarlo Si queréis leer Todas estas cosas Ya sabéis Le dais a la pausa Es que si no se nos alargan ¡Anda! Dos ciertas monedas Bonito póster Foto, cuadro, retrato ¿Y esa? Esta no la puedo coger también Esta no Vale ¿Qué más tenemos por aquí cerca? Tenemos por aquí un talismán Me lo he pasado A ver, cógelo Aquí Más una Es el paso a la otra realidad He visto como ciudades enteras se perdían He olido la putrefacción Y también vosotros hace 15 años en Dungwall Me echáis de menos aquel año que os convirtió en lo que sois No lo neguéis Ratos en las cunas Humo negro de los cadáveres Los llantos de toda una ciudad ¿Qué está volviendo a pasar? Bienvenidos de nuevo Bienvenidos a casa Las personas como vosotros Y el asesino de la corona Pertenecen a este tipo de sitios Vale Vamos a apagar la vela Toma ya Nuevo tarismán de hueso Nueva runa ¿Cuántas runas tengo ya? ¿Crees, no? Allí a 51 metros hay otra Aquí más lejos Y aquí Pero aquí cerca Arriba 34 metros A ver Es ahí arriba ¿Cómo llego ahí, tío? Creo que voy a pasar Voy a pasar O encuentro aquí una manera de subir Es que si no me tiro 40.000 horas Y una runa Es mucho más paliosa Un tarismán Un tarismán Pues bueno Si me lo dejo Pues no pasa nada ¿No? O quizás No Va Vamos 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 Vale, ese es el A la estación de Adermeir Pero por ahí no voy a ir de momento Agáchate, agáchate Vamos a ir a coger todas estas cosas Plaza de canal Del canal Me interesan las runas aquellas ¿Eso estará abierto? ¿Poder pasar? No, no puedo pasar Hay dos Pero puedo subir arriba ¿No? Está ahí abajo Y allí atrás hay otra ¿Vale? Pues Vamos a cogerlas No puedo irme Es que aquí él me estorba muchísimo Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a coger un Ah no A coger un poder J Visión tenebrosa Hipnosis Eso es que la verdad Está muy bien Doble fantasmal Sombrío Tengo cinco runas Me gustaba la agilidad La altura y la distancia del salto Me gustaba también Esta de sanguinario Para las luchas Creción de talismanes Reflejos Vitalidad Fuerza No sé, no sé Doble fantasmal Esta la verdad es que también está muy bien Y si evoluciono una de estas No, esta no La otra A ver la otra Puedo atraer objetos y enemigos ¿No? Ah no Puedo atraer objetos O desacelerar el tiempo No, no Reflejos Vitalidad No sé cuál coger Me gustan En realidad Me gustan todas Esta me va a dejar convertirme en rata Ataque sombrío mejorado Vale Voy a cogerme este Sí Y podría también cogerme el de sombra de las ratas Me lo voy a coger Sí, sí Me lo voy a coger Vamos a colocarnos en un acceso directo Lo tengo aquí en el 6 Voy a poner el 5 Y Vamos a ver Bueno Vamos a dejarlo de momento Aquí voy a guardar la partida Porque llevamos un montón de tiempo Crear una nueva partida Eso es Y bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Si ha sido así Dejad un like O suscribiros Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós amigos Adiós Adiós Adiós